El coronel Gustavo Adolfo Martínez se pronunció en las últimas horas sobre los hechos ocurridos en días pasados, en donde dos unidades de la Policía Nacional se vieron inmersos en una pelea con una persona capturada en el barrio El Progreso, en el municipio de Yondó, luego de que le encontraran en su poder un arma traumática. Se logra la captura de una persona a través de integrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Esta persona es capturada por el delito de violencia contra servidor público. Al practicarle un procedimiento de registro a personas, se le halla en su poder un arma de juego traumática. Esta persona, es importante mencionar que tiene antecedentes por hurto en el año 2019, se encontraba en estado de embriaguez y se resiste al procedimiento policial, siendo necesario el uso de la fuerza y el apoyo posterior de varias unidades de policía. Según el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, esta persona presenta un pasado judicial por hurto en el 2019 y que al momento de ser capturado presentó resistencia a la autoridad, por lo que se tuvo que usar la fuerza. Invitamos a la comunidad a que informe oportunamente casos como este, en el que personas utilizando armas de fuego traumáticas, pues pueden generar afectaciones a la seguridad y convivencia ciudadana. El hecho quedó registrado en videos aficionados por la comunidad que estaba en el sitio cuando se presentaron las agresiones. ¡Suscríbete al canal!